y qué tal amigos y amigas cómo están todos señores bienvenidos sean a gta y vamos a continuar con esta misión ay wey que no sé para qué chingas me salí bueno aquí es lo mismo acoger objetivo de hotel está, buscar muy pronto tener ataque rápidamente y encuentro el lugar donde se ha llevado, observar el hotel pues desde aquí no ok el tiempo que está ahí es el que me dan en lo que va a salir el wey así que si me va a dar chance o un poquito de chance de subir un poco más alto en este pedo y si se puede hasta arriba a full mejor un minuto me queda no, si a huevo no, desde aquí está poca madre el pedo es que si se suben esos cabrones me van a romper toda mi mal ahhh hay una rampa wey a ver déjenme checar si es una rampa ok creo que ahí vienen ya 25 segundos 25 segundos pues no tengo una visibilidad así súper poca a su madre, ¿verdad? pero creo que no fue buena idea hasta acá arriba wey no veo ni madre wey da la pinche orilla wey ni pedo dónde está el objetivo wey a la mierda que buena puntería tienen wey y si me les voy vámonos, no o qué no mames a huevo ¿Y si están moviendo o no? No, sí Están bien pendejos, ¿están subiendo? Pues ya desaparecieron No sé si tenía que matarlos o no, anda No, ya aparecieron otra vez Espéranse, ¿saben qué vamos a hacer? Bueno, ya vimos que si me marcan al objetivo O nada más me tenía que esperar Nada más que no sé dónde están esos güeyes Y ahora, ¿qué pedo? O sea, no ha terminado la misión Porque si hubiese terminado ya me hubieran puesto todo lo demás Ok, creo que tenía entonces que Que matarlos Y no tengo metro, aún no he comprado un fusil, güey Ah, ok, sí están ahí Ah, cómo estás todo pendejo, carnal Mames, güey Me caga esos pinches soniditos de moto a la lejanía, güey Porque Está del culo, güey O sea, sí están aquí, güey Pero no los Ah, ya los vi Ah, no, es un güey normal, ¿no? Bueno, pues vamos a intentar matarlos A ver si no me matan primero, ¿va? Ok, ahí viene Dos por uno, padrino Y luego, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Pinche misión glitchada Mmm, vale Pues pura verga Sí, ahí está el güey todo tumbado a la mierda y luego ¿Qué pedo? Alguien me explique esto Porque yo no he jugado GTA así mucho como que, digamos Así que, ¿qué pedo? A ver Falta que estén hasta arriba los demás Aquí abajo ya no hay nadie ¿No? Lo que es Aquí ya no hay nadie Si no, no me va a quedar nada más que suicidarme y volver a repetirlo Porque pues No entiendo ¿Qué pedo con este pendejo? No mames Ándale, güey ¿Dónde te caigas? Ah, chinga Está bien estúpido este güey La nieta Está bien estúpido En ningún momento le presioné para que se subiera la puta barba ¿Quién sabe qué este güey estaba haciendo? No mames Está bien pendejo Bueno, por lo menos me regresaron Y así ya no está todo pinche glitchado ¿No? Entonces vamos a intentarlo de nuevo De las buenas, ¿no? La buena onda Ya bájate, cabrón Chale No mames ¿Cómo me chocan esas puterías? Las puterías A ver si este güey no se tira Porque hay que recordar que aquí no se ve Espérenme Es que desde aquí no se ve chido Tranquilo, tranquilo Gracias Veintitantos segundos Y es que si hay más O sea A mí eso entonces se me glitchó Porque Se me hace hasta raro güey Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¿Pero qué? No mames ¿Es en serio tan rápido me mataron? Oye no mames Si el sniper aquí soy yo güey O sea Con pistolas Desde hasta allá ¿Es en serio? ¿Qué pedo cabrón? No mames ¿En serio? ¿Qué pin? No, no ¿Sabes qué? Cheque su madre Desde aquí lo voy a matar Desde aquí obviamente me la van a pelar Vamos a intentar a ver si lo podemos dar con esta No mames Está bien loco Y en el momento en el que suba el carro Bueno antes de que suba el carro Le doy con esa madre Y boom A la chingada toda su banda ¿No? Tener cuidado porque viene un carro de este lado creo Pues vamos a darle con esta madre Ahí viene el carro Vamos a intentar darle con esa madre A ver qué tal ¿No? Che lanza granada Vale Vamos Cuenta regresiva La banda Esperemos que ahora sí la pasemos Lo que me gustó mucho de GTA Son los cuando se arman los pinches balazos Es otro pedo Está bien entretenido Me están lastimando pinches headsets Están bien duros Tres Dos Uno Tres Dos Uno Solo por allá A la mierda Hijos de la Hijos de la Mano Pasa lo que te dices Me lo perdoné No lo perdoné No lo perdoné No lo perdoné No lo perdoné Si viene de ese lado 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 A huevo cabrón A huevo cabrón Quítate güey Puta madre No me dan elección Pinches patrullas Quítate puto No ¿Es en serio? A la mierda Bueno banda Pues ya por lo menos Lo pasamos Pinche misión ¿Eh? ¿Qué pedo? Sigue avanzando Y ya estaba muerto ¿Vieron? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿De acuerdo? ¿Qué pedo? ¿Te lo que me cuide lo siguiente? Lo haré Pero antes de eso Tengo que decirles algo Unos portfuelos de inversión Se quedó un poco ¡Succesivo! Yo pensaba que necesitamos Some tangibles Assetos A nueva propiedad Así que Abrimos una casa En las aguas de Vinewood Sí, seguro ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Sabes lo mejor de esta cosa? Y necesitamos que no hay alguien que viviera allí, por propósitos de taxa, así que, algunos chicos están moviendo tu cosas. ¡Oh, mierda! ¿Me significa que no tengo que vivir con mi maldita madre no más? Mano, no sé qué decir, cabrón. No digas nada, especialmente si un hombre en un asunto viene a la puerta. Ah, no sé, pero probablemente no va a suceder. Es tuyo, disfruta. 3671 Wispy Mound Drive. Que se me hace bastante extraño, pero bueno. Ya pasamos, esta misión está bastante padre, está entretenida. Está entretenido este juego. Si me gustó. Lo que no me gustó fueron las pinches carreras del GTA. Están bien del culo. Están horrendamente aburridas, wey. Bueno, al menos esa que jugué estaba bien fea, pero supongo que debe haber unas más entretenidas. Y más fáciles. O más locochones, lo que sea. Es aquí. ¿Dónde está ese cabrón? Ah, ya. ¡Ojo! Ok, ¿sabes las cigaretas roja? Claro, las cigaretas que construyeron los americanos. Se han instruido un jurídico para lanzar una ley de la sección que cubriría el costo de miles de sufrimientos de emphysema. Hay cuatro jurídicos corruptos en los libros de Redwood. Les enviaré los detalles. Oh, y solo tenemos unas horas para hacerlos desaparecer. Los casos de juventud es mañana. ¿Es eso todo, cabrón? Es bastante favorito. Y eso es bastante una casa que estás viviendo. Llegué esto rápido y intentaré agregarle una dulce. Ahora, le recomiendo pegarle algún hardware de largo de largo de largo de largo para hacer este trabajo. A ver, ve, ve, ve. ¡Ah! Esa es la misión. A ver, espérame. Vale. Aviso sobre transacción en línea. Resulta de esta procesada. Una transacción en línea. Nombre del jurador. Ahorita leemos, güey. Porque, ¿saben qué? No sé si ese punto se está moviendo o qué tranza, va. Tengo que matar a un cabrón. No es más fácil... ¡Ay, güey! Upsi. Upsi. Yolo. Pienso que es mucho más fácil que me lo pusieran así, güey. Ah, ok. Ya vi por qué no. Fuck. ¿Cómo está plano de abajo el carro que he cagado, güey? Ay no, ok. Por ahí no. Ok. Necesitamos sniperear a otro güey. Está por acá. Ok, aquí no. La que sigue. Que mataron miembro del jurado y está aquí al lado, pero... Está haciendo ejercicio, así que... ¡Ay no mames! Es... Es en serio. Puta madre. Está haciendo ejercicio aquí este ese güey, pero esperenme. Vamos a buscar un buen lugar... Para asesinarlo, güey. Ok. Ok. Porque... Y me dicen que... ...frager a sniper es por algo, güey. No sé quién sea. Será ese güey? Yo lo sé. Ok. 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 Mames. Mames. Pinche línea bien loca, güey. Esta casa de la verga. No mames. Aquí por donde voy no estoy mal, güey. Si lo que querían era que fueran camino, cabrón. Gracias, gracias. Gracias, gracias. No mames. Casi los atropello. Bueno, pues yo lo, ¿no? La madre, güey. Con razón el gps sí te lo pone bien hasta acá, güey. Mucho pinche desmadre. Ay, güey. Por aquí, güey, ¿no? Vamos a matar a ese cabrón. No sé ni dónde esté, güey. Pito, pito a todos, pito. Y por ahí me podía meter. Ah. Sorry. Sorry, carnal. Sorry. Soy nuevo, soy nuevo, soy nuevo. Quítense. Ahí está. Hijo de... ¿Qué pedo? No mames. ¿Va en el helicóptero? No, es un helicóptero. Ay, no mames. Va en el barco, güey. Hijo de su chingada, ma. No mames, cómo me costó ese güey, eh. No, güey, corriendo hacia abajo. Espantado, güey. Ahora, qué pedo, ¿hasta dónde? Va. Pues no está muy lejos. YOLO. Ok, falta uno, falta uno. YOLO. 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 No, 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 no. Qué pedo, cómo dio la vuelta Órale, también hay cementerios Pum No sabía que había cementerios, qué loco Pero qué pinches Chichotas, digo, qué loco Bien, por acá se puede Voy a dar una media vuelta, digamos Por ahí no se puede, por ahí se podía Aquí te va la burger Hasta los calzones se le vieron No mames, qué poca su madre Una derrapadita y todo vale caca Vamos a meterle punch Dijo que si lo hacemos rápido que nos van a apagar Chévere, ¿verdad? Chévere, chévere, chévere Llévele, llévele, llévele Y otra vez mi carro bien puteado Gracias, carnal, gracias No Puta madre No quiero chocar, no Híjole No quiero chocar y toma, carnal ¿Dónde está este güey? Ya está por aquí Oh, está allá atrás Está allá atrás o está aquí arriba Bueno, no, eso es la mamada Así que hay que dejar ahí el carro ¿Qué pedo? ¿Dónde está ese? Ah, saben dónde ha de estar Ya me imagino ¿Qué pedo con ese anuncio, güey? ¡Blea! ¿Está? Ah, ya lo vi, güey Ya lo vi, cabrón Y ya sé dónde le voy a dar Ah, güey No sé si ya lo vieron Pero ahorita Ahorita les enseño El puto ese está limpiando ventanas, güey Ahí está, miren ¿Qué tan arriba puedo llegar? A ver si no desaparece mi coche Porque no lo Parqué bien, ¿verdad? Órale, qué loco Que te puedes subir en todos lados, güey Está bien chido Ahí más escaleras Oye, chingues En la chompeta En la chompeta, ¿no? Ay, no mames Falta otro Espérate, espérate, espérate Uy, ya casi se tira este pendejo, güey ¿No te puedes bajar? Ah, güey De volada, eh De volada De volada No mames Ustedes no se espantarían Si vieran un pinche cabrón Así con un rifle, güey Quítate, quítate Puta Déjenme checar Ok Bueno, vamos a hacerle caso al GPS por esta vez A ver qué pedo No mames Ya traigo dos estrellas ¿Quién sabe de qué? O sea, tengo que matarlo con todo y las estrellas ¡Quítate, cabrón! ¿Cómo me puedo quitar las estrellas y luego matarlo? No sé, ¿eh? Pero también ya llevo un rato aquí de camino Y qué poca madre Una patroa ¡Oh, un coche rosa, güey! Espérame, espérame Ok, en la intersección Hay un coche rosa A ver si lo volvemos a topar Y me lo chingo ¡No mames! ¡Ya se me acabó el tiempo! Ya valió pena No sabía que era contratiempo, banda No tenía ni idea que era contratiempo, güey ¡Ay, qué maldito! No tenía ni idea, en serio Que era contratiempo ¡Qué poca, güey! Chale No, no era con eso Era con este Vamos a guardarlo Hasta que empecé a escuchar el ¡Tip! ¡Tip! Dije Mmm, vale Ya me he acercado Y ya no está el carro rosa ¿Qué pasa si me quedo aquí? No creo que se cierre, ¿va? ¿Qué pido con ese carro rosa, güey? ¡Qué loco, eh! ¿Qué era ahí? Porque realmente estoy ahorita buscando Pero no Ah, es un güey hablando No, pensé que era una vieja Bueno, banda Pues total No lo logramos No lo logramos Vamos a tener que repetir después Esa misión Es un poquito difícil ¿Qué pedo? ¿Aquí hay algo? No está tirando sus cosas Esa es una bolsa de basura Pues va, carnal Vámonos Su palo de gol A ver si no me mete una putiza Mucho vieja loca, güey ¿Puedes deslizarme en el club de golf en Richmond? Ok, para el otro lado Ya para terminar este video ¿Cuándo vamos a ayudarle a este compa? Sí, no le doy la satisfacción de limpiarlo Voy a ir al club Tengo unos bebés Y espero que sus medias se deshacen O que el gin se deshacen A la vez que me vuelvo Agradezco que tú haces esto, por ejemplo Sé que es un tipo de raro ¿Qué es tu nombre? Franklin, hombre Buena conocerte Soy un hombre Ok, ¿qué es eso? ¿Es un italiano? ¿Es un español? ¿Es un español? Puro wasp, por supuesto Mi abuela se llama Muffy Así que creo que me haces ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, solo la usualidad Psyco, fema, cosa Ella piensa que tengo otra mujer A la izquierda ¿Y? ¿No? ¿Sí? No es el punto Ella no sabe que tengo una Ok, he matado de un hombre ahora Tengo un codo muy estrecho Solo en viajes de 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 dee No hay nombres y le doy Es un enero de la forma de la mujer, ¿cierto? Tal vez en el último siglo fue. Sí. Estoy bien como eso. No quiero embarrasarla. Entonces ella va y literalmente saca nuestra lavandería por todas las hermanas. Esa es clase. Entonces, déjame esto straight, chico. Estás p*** porque te acusas de equivocarte cuando ella no sabe que te equivocaste. Si me dejabas de la entrada aquí, eso sería genial. Entonces, déjame esto straight, chico. Estás p*** porque te acusas de equivocarte cuando ella no sabe que te equivocaste. Gracias de nuevo. Hey, deberíamos jugar golf alguna vez. Vengan por el club. Estoy aquí muchas veces. Nos vemos en el próximo video. Y recuerden, nos angacho, se recomienden con sus amigos. Suscríbanse y compártan. Nos vemos en la próxima.